muy buenas mis fredditsitos y fredditsitas como están aquí freddots en un nuevo vídeo y en esta ocasión nos encontramos nuevamente acá en plants for zombies 2 absolutión y bueno en esta ocasión vamos a estar continuando jugando en mares piratas en este mod o mejor dicho en sea shanties que de hecho antes de comenzar a grabar este tercer episodio del mod estuve investigando qué era esto de sea shanties y creo que hace referencia a algo que tiene que ver como con el mar o algún acontecimiento o algo así no tengo ni idea pero bueno me encanta ese detalle de como que hayan cambiado los nombres a los mundos aunque no sé si será algún tipo de broma no tengo ni idea la verdad pero me encanta que salvaje oeste sea literalmente breaking bad no sé qué nos vaya a esperar ahí pero tengo ganas de llegar ahí simplemente pues saber qué tal pues bueno en esta ocasión pues vamos a continuar acá en mares piratas o bueno sea shanties o como ustedes prefieran decirles ya que en este mod tienen otro nombre literalmente y bueno descubrimos de que los mundos pues no están completos sino que actualmente como el mod no está tan avanzado sino que se encuentra como en fase beta o bueno algo así no sé si en la primera versión ya 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 lo aclaro varias veces no tengo tengo que investigar después más bien más adelante este pues los mundos hasta el momento descubrimos de que únicamente están como en la parte 1 y pues bueno ya con el tiempo me imagino que van a añadir así parte 2 que me recuerda ecliste lo estuve comentando el final del episodio anterior y pues bueno vamos a ver qué tal nos va que hay mares piratas son 10 niveles que tiene este mundo al igual que el antiguo egipto bueno la parte 1 porque esto es la parte 1 de mares piratas y vamos a ver qué tal nos va ok zombie comandante what hey porque mis manos adora la exploradora what no tengo ni idea pero nos van a mandar el zombie cara pirámide del antiguo egipto aquí en mares piratas y va a venir también el zombie espadachín así que ojo en este nivel me traje el lanza maíz para así probarlo y ver qué tal aparte de que creo que contra los zombies espadachines podría hacernos útiles y más también para ir deteniendo los zombies con su mantequilla no sé cómo funcionará vamos a probarlo por aquí pues ok por el momento funciona normal como empresa todos internacional pero hasta el momento no ha lanzado su mantequilla no sé si su mantequilla tendrá algún cambio o algo ya lo descubriremos más adelante ok nos viene zombie espadachín veamos si le afecta al guisante helado perfecto si le afecta el guisante helado y el a guisantes al espadachín eso puede estar muy bien pues no sé si el espadachín tendrá algún cambio en este mod hasta el momento no veo cambios ok primera mantequilla de lanza maíz pues al parecer lanza maíz funciona casi igual digo casi igual porque no lanza tantas mantequillas seguidas ok ahora justo que lo menciono si lo hace pero ok bueno bueno ahora es que si lo menciono si si lo hace no what ok si veo cambios si veo cambios está lanzando muchas mantequillas seguidas pues eso puede estar bastante cheto que nos puede ayudar bastante en este modo se me hace muy raro ver que vengan zombies de otros mundos aquí por ejemplo en este caso zombies del antiguo egipto y zombies de tiempos modernos aquí más piratas se me hace muy raro honestamente pero bueno así lo decidieron por el creador o los creadores del mod así que ok algo que me está dando a entender este mod es que posiblemente este mod tal vez esté algo corrompido de viajar en el tiempo no algo así tal vez no sé cuál sea la historia de este mod es algo que no había pensado hasta ahora porque claro al ver zombies de otros mundos así que en mundos donde no les pertenece tal vez eso signifique que están que tal vez la línea de tiempo está corrompida o algo así y tal vez no lo sé es una historia que me acabo de inventar no tengo ni idea de cuál sea la historia de este mod realmente me lo voy a poner de tarea para investigar más adelante para así puedes saber qué tal si es que tiene historia claro este mod porque lo único que sé de este mod de lo que pude investigar es de que su dificultad va a ir aumentando según vas avanzado vas avanzando bueno también he visto que tiene cosas diferentes lo cual eso está genial ok segundo nivel de mares piratas completamos y desbloqueamos a boca de dragón vamos a por el tercer nivel a ver qué tal nos va ok zombie comandante nuevamente lástima que me estoy perdiendo algo de la historia de que nos están diciendo acá pero bueno no puede ser son mis exploradores en mares piratas y son mis gavioteros también bueno esto a que bueno me llevo lo mismo supongo otra vez aunque creo que voy a dejar el lanza maíz o no espera lanza maíz sí o sí contra los gavioteros nos tengo que llevar que me pueden ayudar bastante sin duda alguna y que el aguisante este cueste 100 soles te ayuda bastante honestamente una vez más lo digo te puede ayudar un montón ok son mi gaviotero y tiene un diseño diferente lo cual ojo pero con la mantequilla lo insta matamos nice no sé si tendrá alguna habilidad diferente porque es que tiene un diseño diferente no sé si lo pueden ver que tiene como un cosa rojo en la cabeza por lo tanto no no tengo ni idea que se nos acumula esto de zombies vamos a ir plantando boomerangs que nos vayan ayudando y se nos llena esto de zombies a ver cómo nos logramos arreglar ok perfecto a ver los gavioteros pueden traerte problemas si se te acumulan de a muchos hay que tener mucho cuidado con esto ya que los gavioteros pueden traerte muchísimos problemas si se te logran acumular bastante lo ideal es plantar muchos lanzamaíces para que les lance mantequillas y deshacerte rápidamente de ellos o si no efe ya valiste literalmente y sin duda alguna si dejas que se te acumulen muchos zombies en este modo puede traerte muchos problemas por lo tanto siempre que puedas y es que llegan a probar este modo no dejen que los zombies se las acumulen hecho por la general ningún modo pero en este modo sí que esto se destaca bastante por lo que bueno 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 ok se nos llena esto de gavioteros no vamos a perder una podora bueno no pasa nada simplemente increíble como los gavioteros nos complicaron todo acá pero que finalmente poco a poco pues ya vamos acabando con todos los gavioteros nice perfecto acabamos con todos los gavioteros what ese son mi cara cuba de tiempos movimientos recién me doy cuenta de que estaba como lento como si fuera un pirata pues ok nivel completado y desbloqueamos a la pistona flor que sigue costando 50 soles eso puede estar muy genial ya que nos puede ayudar bastante ok vamos a por el cuarto nivel a ver qué tal nos va ok web y web y penny nuevamente porque al parecer van a venir los zombies bariles por lo que hay que tener mucho cuidado y ok nos van a mandar al zombie jera lo bueno de comenzar acá los niveles de maris piratas en absolutión son los y el aguisante sacaja para aprovechar de que si podemos ralentizar a los zombies y además de que ésta cuesta 100 soles me encanta bastante ese detalle es que está lo siento que está muy chetadísimo pero que a la vez tal vez para comenzar un nivel está muy chetadísimo pero a la vez eso pues te sirve bastante de ayuda tomando en cuenta de que la dificultad en los niveles van a ir aumentando cada vez más que nos viene zombies para chin nos viene por aquí el zombie del barril y lo ralentizamos completito no recuerdo si en el pbs 2 internacional también era completo o solo el barril bueno creo que el barril no no contaba porque bueno o no lo sé pero no recuerdo bien yo creo que no pero me encanta este detalle de aquí pues se ralentice completo eso puede ayudarte bastante de hecho vamos a plantar una pisona flor por aquí para así probarla nice pues la pisona flor creo que funciona exactamente igual pues está bien porque así te puede ayudar bastante vamos a plantar otra pisona flor por acá que nos ayude perfecto porque este zombie del barril de aquí arriba está haciendo de las suyas le ponemos pisona flor nice peligro en esta línea pero rápidamente nos defendemos perfecto curioso de que acá el zombie así le afecte la ralentización ahora honestamente no recuerdo si 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 le afectaba o no la ralentización de hiela guisantes creo que sí creo que sí pero igualmente sería teniendo su velocidad ok nivel completado perfecto y desbloqueamos a la pincho hierbas que solamente cuesta 50 soles ojo con eso solo 50 soles cuesta la pincho hierbas vamos a por el quinto nivel what tenemos carito de mina pero de mares piratas acá en absolutión ok y nos van a poner con objetivo del nivel proteger esa papapum uff va a ser algo complicado me lo imagino ok nos dan a las plantas en este nivel o que no entiendo no entiendo no entiendo nada o sea what no me dan a las plantas ni nada what pero y cómo quieren que me defienda oh ya veo ya veo cómo va va esto ya 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 entendí cómo es que va va este nivel ok creo que voy a desactivar el acelerador es que nos van a mandar zombies en cuatro líneas así como al azar al parecer ok a ver esperen ok perfecto 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 y tenemos que dejar que los zombies pasen a nuestra casa pero tenemos que impedir a que esos zombies lleguen hasta nuestro papapum este nivel creo que es recomendable jugarlo sin el acelerador vaya mecánica más interesante me encanta me parece curioso que te den la pala o sea que pasaría si uso la pala me imagino que no la puedo quitar la planta o si se imaginan que si pero de nivel what claro que esos zombies con bariles se le haya perdido el baril dios ok este nivel sin duda alguna jugarlo con acelerador qué bueno que lo desactivé pero dios qué hago aquí qué hago aquí qué hago aquí qué hago aquí ok 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 creo que ni siquiera voy a hacer cortes en este nivel para mostrarlo completo porque es que uff ok me dan monedas me encanta esto si esto es un minijuego de absolutión me encanta y si es así pues ojalá hayan más ok 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 ya llegué muy lejos como para perder bueno 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 ok la dificultad cada vez más aumenta aquí o sea es que los zombies tienen una velocidad increíble dios ok ok ya se viene la oleada fatal oh 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 no oh no cómo voy a sobrevivir aquí la línea del medio la línea del medio puede ser mi salvación sí perfecto perfecto me encantó mucho este minijuego me encantó me encantó nivel completado y desbloqueamos así de rápido a la peta cereza que cuesta 150 soles perfecto la peta cereza nos puede venir muy bien ya que es una muy buena planta de emergencia me encantó muchísimo este minijuego me encantó me encantó me encantó lo que me sorprende es cómo logré pasármela a la primera eso sí que fue genial ok vamos a por el sexto nivel a ver qué tal nos va ok zombie comandante nuevamente what está mencionando el festivo el zombie comandante y la navidad objetivos de nivel no podemos plantar en las colonias del mojo de Dave ok nos van a mandar un espadachín festivos no sé si tendrá algún cambio pero ya lo averiguaremos pues ok vamos a ver qué tal nos va algo que sin duda alguna creo que voy a hacer mucho es plantar muchas pincho hierbas mientras pueda ya veremos a ver me traje incluso el bong choy vamos a ir probando una pincho hierbas ya que cuestan 50 soles y se recargan así rápido como en el pavés a todos internacional ok eso está genial eso está genial muy genial perfecto pues que las pincho hierbas cuesten 50 soles puede llegar a estar algo frotísimo ok nos vienen espadachines pero nuestros bong choy nos van a defender nice ahora que me doy cuenta se me olvidó traerme a lanzamaze en este nivel para los gavioteros pero creo que creo que puedo contar yo sin problemas con las plantas que nos traemos no puede ser no no ahí sí que ya no podía hacer nada guau esos ok discord server right pero como quieren que me defienda contra ellos o sea bong choy mínimo o como bong choy supongo no bong choy porque no puede ser bong choy bueno supongo que bong choy me hice bien en traerme a bong choy en este nivel pero eso está muy troll eso sí que no lo sabía esta mecánica de los espadachines estos de festivus que te aparezcan así cerca de la casa de la nada eh bueno 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 perdimos todas nuestras podadoras pero bueno tengo que sobrevivir como podamos acá ahora ok más espadachines de festivus entonces esa es la mecánica de los espadachines de festivus que te van a aparecer casi en la casa literalmente por lo que hay que tener mucho cuidado contra estos ya que nos pueden hacer perder el nivel cuando menos lo esperemos por lo que bueno a partir de ahora hay que estar muy atento a estos espadachines de festivus ok nivel completado perfecto y desbloqueamos a aranúnculo what desbloqueamos a aranúnculo aquí mares piratas ok vamos a por el séptimo nivel de mares piratas a ver que tal nos va oh oh al parecer va a comenzar a venir el zombie capitán pirata ok nos ponen como objetivo del nivel no perder más de 22 plantas y nos van a mandar uff un poco de todo por lo que debemos de prepararnos oh ya veo por qué entonces vale nos dieron aranúnculo para poder deshacernos de los loros pero entonces a qué planta puedo dejar porque bong choy me está ayudando muchísimo bueno podría dejar bong choy pero igual me voy a arriesgar con esa estrategia me voy así tal cual con la misma estrategia y si perdemos pues no pasa nada oh no espera me equivoqué me equivoqué no era de perder 22 plantas es de no plantar más de 22 plantas los confundí ok porque claro dije por qué están bajando lo esto pero bueno y los loros los loros son veloces los loros no se la piensan dos veces si van a por tus plantas de una vez o sea ni bueno 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 creo que de esta vez ya está el de caso al juego y de traerme el aranúnculo ok eh eh bueno pero las pincho hierbas me imagino que no me la pueden llevar claro que no jajaja las pincho hierbas sí que no me la pueden llevar creo que una buena estrategia hubiera sido pues ir derrotando a los zombies con puras pincho hierbas y ranúnculos como hice algunas veces en crono escape igual voy a intentar a ver si logro sobrevivir de esta manera se imaginan que si logro sobrevivir de esta manera a pesar de todo sería brutal lo voy a intentar pero vamos a ver qué tal sale esto podría salir muy pero muy mal oh oh nos mandan más loros los loros haciendo de las suyas uff creo que si debí de traerme a aranúnculo porque es que esto bueno 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 es que estos capitanes piratas haciendo de las suyas bueno 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 si voy a reiniciar el nivel gente ya para este punto ya prefiero reiniciar honestamente porque ya vi como esto va a terminar demasiado mal pero al menos fue interesante experimentar eso sí que no lo voy a negar y que era mejor el mío pensando que era de perder plantas pero es de no plantar más de 22 plantas y vamos a llevarnos el ranúnculo claro que sí pues ok voy a probar una estrategia algo rara completamente diferente pero voy a intentarlo tal vez sea arriesgarse mucho otra vez pero al menos me traigo el ranúnculo que es lo principal aparte de que bueno si los loros van a estar haciendo de las suyas pues bueno a ver como nos logramos defender al menos me traje mira a la pizona flor y a la peta cereza que nos pueden ayudar bastante en este nivel por ahora algo que sí que voy a ir haciendo es ir farmeando muchísimo pero muchísimo sol sin duda alguna ok capitán pirata me van a robar un girasol pero bueno no pasa nada veamos como funciona el ranúnculo gente acaban de ver eso no acaban de ver eso no el ranúnculo les lanza una mantequilla que los instamata ah pero los loros igual se las roban los loros igual se las roban pero la mantequilla bueno no instamata zombies pero ese sí los llegó a instamatar eso sí que fue muy raro no lo voy a negar pero what bueno aquí voy a poner peta cereza ok hice muy bien en ir farmeando soles es mejor así tener soles de sobra y poder defenderme como pueda acá ok la mantequilla le hace daño tanto cuando se la ponen como cuando se la quitan pues esto está interesante pues ok pues el ranúnculo acá en absolutión sí funciona diferente tengo que acostumbrarme a cómo funciona el ranúnculo aquí en absolutión funciona de una manera un tanto interesante y de hecho aprovechando la mecánica de la mantequilla mira lo puedo pinchar pincho hierbas de hecho vamos a ir quitando plantas porque después no vaya a ser que pierda sin querer es mejor prevenir que lamentar por si acaso petaceles aquí perfecto apisona flor a ver si se puede encargar de varios zombies no los zombies abanderados como siempre ha sido de las suyas para ver a ver si igual logramos encargarnos de ellos un loro acaba de intentar robarse una pincho hierba qué o sea what pero si se la intentó robar pues la pincho hierba se hizo daño eso sí que fue raro pero ok pues ok ir llenando todo esto de pincho hierbas pues buena estrategia e ir defendiéndonos como podamos pues está bien está bien una estrategia rara pero está ok una pisona flor perfecto una pisona flor puede encontrar un cara pirámide aquí en Absolution nada mal mucho cuidado con los arabas que van a la velocidad de la luz no perdimos una podadora y todos los loros fueron a por esa girasol todos los loros fueron a por esa girasol literalmente y claro ahora todos van a por ese ranúnculo pero todos mueren por la mantequilla perdimos otra podadora pero bueno no pasa nada estos zombies son inmortales a la explosión de la pisona flor digo de la petacereza perdón qué problema bueno arriba voy a perder por ahora pero no pasa nada pues ok esto me recordó al zombidito dragón de refluyxet específicamente me refiero más a los que invocan como los hechiceros de la expansión de datos oscura que son inmunes a la explosión de de la petacereza aunque no sé si es en general o únicamente los invocados por los hechiceros o sea eso ahí no lo sé pero fue interesante ese descubrimiento pero ok nivel completado y desbloqueamos a la tripitidora ok vamos a por el octavo nivel a ver qué tal nos va zombie comandante nuevamente y nos van a mandar otros zombies festivos al parecer oh y un zombie de año nuevo oh oh jejeje y de calor objetivos del nivel no dejes que los zombies pisen las flores ok nos van a mandar ok otro zombie espadachín pero un zombie espadachín daño nuevo supongo no no sé qué habilidad tendrá esta pero ya sabemos la habilidad del espadachín de festivos que es aparecerte literalmente en la casa por lo que bon choy es la mejor opción en estos casos aunque igual plantas de emergencia también pueden venir muy bien realmente pues ok este nivel al ponernos el objetivo de no dejar que los zombies visten las flores puede complicarse bastante por lo que debemos de arreglarnos la acá y hacer una muy buena estrategia ok hay que tener mucho cuidado con los espadachines en este nivel oh 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 no nos van a mandar oh no en qué línea en qué línea en qué línea ok aquí 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 nos mandan un espadachín de estos de festivos dime que puedes contra el bon choy tiene mucha vida tiene mucha vida ok aparecen como de manera aleatoria en el patio oh oh a ver dónde tú te apareces a pizona flor y a ti bon choy dios tiene mucha vida por lo que nos pueden comer los bon choys y hay que estar siempre atento al parecer mastican más lentos pero tienen más vida por lo que hay que tener mucho cuidado con estos porque nos pueden traer muchísimo pero muchísimo problema ok espadachines de festivos que nos pueden traer muchísimos problemas vamos bon choys ustedes pueden perfecto 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 tenemos que llenar esto de bon choys acá a como podamos oh oh la línea de arriba ok ok nuestras plantas pueden contra ellos nuestras plantas pueden contra ellos eso es genial que nuestras plantas puedan contra ellos perfecto perfecto no este es este zombie uff a ver ok tremendo caos esto tremendo caos el que se armó aquí en un momento ok sigue 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 esto aún no acaba vamos perfecto me encanta que las demás plantas les vayan atacando también y al tener el hialegisante aquí me encanta que los pueda ralentizar a los zombies y esto les dé tiempo a las demás plantas a irlos atacando y bajarle mucho la vida hasta casi derrotarlos antes de que logren ponerse pues aquí en los tablones me encanta aunque eso sí hay que tener mucho pero mucho cuidado ok más esparachines aquí vamos de nuevo aquí vamos de nuevo oh oh ok perfecto perfecto nuestras plantas pueden nuestras plantas pueden vamos let's go una pizona flor por aquí porque esto se nos llenó de zombies oh perfecto acabó con el explorador este mucho mejor aún todavía mucho mejor ok la pizona flor vamos y con mucho cuidado tratamos de acabar con este último tonelero que queda por acá nice nivel completado este nivel uff tuvo una dificultad que wow pero me terminó encantando que es lo más increíble ok nos dan la mejora de obtener más soles al comenzar un nivel creo que eran 25 soles extras al comenzar un nivel por lo que a partir de ahora vamos a comenzar con 75 soles en los niveles en vez de 50 vamos a por el noveno nivel a ver que tal nos va nuevamente zombie comandante me encanta que el zombie comandante esté teniendo muchas apariciones en este mod y que no esté simplemente de relleno eso está muy genial ok nos van a mandar el pelícano en este nivel ok esto se va a poner muy complicado si es que nos van a mandar el pelícano y de paso nos van a mandar al espadachín el espadachín festivos y al espadachín de año nuevo lunar por lo que esto va a estar muy complicado este nivel de hecho en este nivel no hay tablones bueno 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 esto va a estar complicado este nivel honestamente ya lo estoy viendo bueno este comienzo de nivel si que va a estar algo complicado mandándonos así espadachines apenas comenzando pero a ver si nuestros cielaguisantes nos ayudan contra ellos la línea de arriba creo que lo mejor sería Bong Choi a ver si nos ayuda porque uff ok perfecto tenemos que ir plantando lanzamaíces de pasos me encanta lo ultra lento que van los gavioteros con el guilaguisante o sea esto puede ayudarnos bastante y lo mejor es que los guilaguisantes están pudiendo contra ellos ok entonces es cierto si los espadachines de los festivos van a estar cerca de las casas esta línea va a ser la mejor para los conchoice pues nada mal perfecto oh oh portal portal no sé de qué puede ser ese portal zombie abanderado de tiempos modernos nos vienen los pelícanos no puede ser los pelícanos what 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 como eh gente eh eh gente acaban de ver lo que acaba de pasar a los pelícanos no les afecta los los guisantes o bueno más bien creo que ningún proyectil que venga así de forma lineal les va a afectar esto me recuerda mucho a las zombies brujas de refluyxet pero con la diferencia de que bueno bong choy ahí no les puede atacar y únicamente son plantas catapultas pero acá por lo menos los bong choy si pueden contra los pelícanos pero pero wow ok portal del antiguo egipto mucho cuidado portal del antiguo egipto nos puede aparecer cualquier tipo de zombie del antiguo egipto cada vez que aparece un portal nos arruina la simetría se arruinan por completo la simetría creo que lo mejor acá es bueno voy a plantar todo lo que pueda porque es que esto acá ok gente los zombies estos espadachines de año nuevo lunar no le hacen daño a las platas no le hacen daño a las plantas eso me recordó mucho el zombidito calamardo del evento de bob esponja del fruit ship que troll eso que troll ahora me pregunto si pasará lo mismo con los espadachines de festivos o no pero al menos con los de año nuevo al menos sabemos que no pueden comer plantas si que tienen vida pero la vida no es un problema o sea no pueden comerse las plantas eso está genial un bon choy y listo se encarga de ellos ok nivel completado perfecto y desbloqueamos a coco cañón que en este mod cuesta 350 soles ok vamos a por el nivel final de mares piratas bueno mares piratas parte 1 acá en absolutión a ver que tal nos va ok zombie con banante al parecer nos van a mandar otro tipo de zombie doctor zombos ok nos van a mandar de todo literalmente por lo que hay que tener mucho cuidado ok nos dan a tripitidora tripitidora funciona exactamente igual que en internacional ok coco cañón me lo voy a guardar de hecho vamos a usar coco cañón aquí debajo parece que funciona exactamente igual los zapis en las flores si que me los voy a guardar sin duda alguna ok están como algo nerfeados porque no pudo contra ese caracubo al parecer creo que era así en el internacional igual ok toneleros bueno nos aparecieron esos no los loros a estos a estos los mato con apisanoflos literalmente no toneleros digo loros a ver voy a desactivar el acelerador coco cañón ayúdanos ok coco cañón puede contra los pelícanos no puede ser este gaviotero what oh es un pelícano los pelícanos pueden comer plantas pero no 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 las plantas no les pueden hacer daños ok se nos llenó esto de zombies acá y yo me ando descuidando como si nada literalmente ok zombies si quieres hacer esto es de los capitanes piratas mientras podamos acá ok cañón perfecto nos defendemos con los cañones de coco cañón nice ok nos aparecieron más bariles por acá uff tener acelerador activado en este nivel no es recomendable honestamente nos defendemos con cañones de coco cañones perfecto me encanta que los zombies de mar y clatas vayan lentísimos eso está genial eso puede darnos mucha ventaja aquí discord server raid me encanta eso de discord server raid ok los espadachines de festivos si pueden comerse a las plantas pero son lentos masticando mientras que los daño lunar no 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 mastican hay que tener esos detalles muy en cuenta ok más cañones contra los zombies en este nivel si que nos han mandado puros zombies y ni siquiera acabado el nivel aún ni siquiera estamos en la oleada fatal o sea que uff ok mucho cuidado con los festivos estos o no no es efectivo a ver a ver a ver a ver puedo protegerme de alguna manera a este festivo va a traer los problemas no la apodadora no quería perder ninguna apodadora en este nivel pero bueno no pasa nada no pasa nada o no vienen los loros hay que deshacernos de ellos rápidos porque después vienen y nos quitan toda nuestra simetría increíble que en este nivel haya logrado simetría ok oleada fatal no no puedes ah espera es un festivo de vale vale es un bueno un festivo no era de año nuevo pero vale es que igual te asustan porque es que nunca se sabe y nunca es bueno descuidarse porque bueno ok zombies tenéis en todas las líneas mucho cuidado ok vamos nivel completado perfecto y obtenemos la llave de Breaking Bad Breaking Bad me encanta que le hayan puesto ese nombre a salvaje oeste pues ok conseguimos la victoria perfecto sale Doctor Zombos bueno Doctor Zombos está enojado porque le ganamos ok perfecto pues nada oficialmente nos acabamos de pasar mares piratas parte 1 en el episodio anterior nos pasamos el antiguo egipto parte 1 lo cual nada mal y oficialmente pues ya mira desbloquemos salvaje oeste parte 1 bueno primero tenemos que jugar la misión y de hecho como un extra por este episodio como lo hice en el episodio anterior vamos a jugar esa misión para así ya oficialmente terminar este episodio desbloqueando Breaking Bad así que vamos a ver que tal nos va wow así estoy yo también Dave con el mod yes this is Breaking Bad oh yeah así es gente estamos en Breaking Bad pues me voy con la estrategia de siempre ya esta vez sea la pistona pero estoy considerando parte de la estrategia a ver que tal nos va funcionará yelaguisantes contra los zombies de salvaje oeste no lo sé pero vale la pena experimentar a ver que tal nos va me encanta que acá los niveles les llamen cowboy me encanta ese detalle vamos a probar yelaguisantes vamos nice si los ralentiza y se ponen a bailar que vivo a Breaking Bad gente que vivo a Breaking Bad ok ok se nos llena esto de zombies cowboys zombies vaqueros se imaginan que al poder bailar 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 solos ya hasta me trabo se pueden mover de líneas si se mueven de líneas sin necesidad del zombie pianista puede estar muy troll pero si eso es posible sería una mecánica muy interesante realmente si es que eso llegara a pasar pero ok podemos contra ellos sin problemas y el aguisantes nos ayuda bastante contra estos cowboys perfectos así como nos ayudó con los piratas ok nos vienen por aquí los zombies estos de la fiesta de acción de gracias y pueden ser ralentizados con el yelaguisantes lo cual perfecto no sé qué habilidad tendrán estos zombies al parecer ninguna al parecer ninguna habilidad y simplemente los añadieron como como algo extra supongo para llamar la atención parte del mod de la historia del mod algo así ¿no? lo cual interesante que de hecho a veces los veo y a veces los confundo con los cowboys ahora que los veo aquí todos juntos no sé por qué pero bueno ok nos viene un montón de abanderados por debajo bueno podemos contra ellos sin problemas vamos sin apisona flor vamos que podemos contra ellos sin problemas y me lo vi un bok choy que nos ayude por aquí perfecto que se nos llene esto de zombies bueno usemos apisona flor perfecto ok nos seguimos defendiendo perfecto nada mal nada mal me encantó este primer nivel nada mal me sigue encantando que se llame breaking bath por cierto recién me di cuenta de que acá los zombies cowboys abanderados tienen un un sombrero blanco de vaquero no me había dado cuenta de eso me encanta mucho este detalle de absolutión me encanta mucho este detalle que bien que lo agregaron me encantó bastante no se que opinan ustedes pero a mi me encantó muchísimo ok nivel completado perfecto y desbloqueamos al frijol que cuesta 25 soles en el internacional creo que costaba 50 o honestamente no lo recuerdo bien pues ok oficialmente desbloqueamos breaking bath welcome to los pollos hermanos no puede ser lo pusieron lo pusieron acá de referencia dios que es spanton ahí será referencia al sombrot de spanton que vimos en el almanaque ok breaking bath parte 1 tiene 11 niveles a diferencia de eso de mares piratas y antiguo egipto tienen 10 niveles bueno en el caso de antiguo egipto tiene como extra los 5 del tutorial haciendo que sean 15 pero bueno sin contarnos que el tutorial son solo 10 pero acá son 11 niveles que tiene breaking bath y pues ok oficialmente desbloqueamos breaking bath y hasta acá voy a dejar este tercer episodio de absolutium si es así no olviden dejar su grandizo y suculento like y suscribirse al canal y bueno nos vemos en la próxima muchas gracias por ver hasta la próxima mis freditsitos y freditsitas press start chau hasta la próxima chau hasta la próxima a chau Gracias por ver el video.